Música Bien, chévere. Sí, pues tenía que demostrar que era Jarenduro, ¿no? Ahí se empeñó, mandó a poner unas piedras y lo tiene todo preparado, ya. Música Pero es la primera vez que hago esta ruta. Yo creo que se da desmerado en escoger un mejor trazado. La verdad que está bien divertido, no es nada fácil. Bueno, aquí Borrell con Mancorajar Enduro le ofrece toda la diversión para que puedas montar motos, ¿no? Si no tienes el equipo, él lo tiene todo completo. Botas, pantalón, uniformes, rodilleras, casco, toda la protección. Y si tienes equipo y te sientes más cómodo, vienes con tu equipo y él tiene todas las motos, ¿no? Música Pero ahí le quería meter un punto más de dificultad porque muy fácil se le hacía. Entonces hoy le hemos hecho sufrir un poquito. Queremos enseñar la otra cara de Mancora. Mancora no es solo el mar, sino también es la montaña, las quebradas, los pilares de Mancora, caídas de agua. Tiene sitios increíbles para conocer. Aquí hay que venir solo con ganas de divertirse mucho y de sufrir un poquito. Música Yo divertidísimo y también agradecerle pues a mi partner porque, nada, aparte de estar en un sitio espectacular, es un super anfitrión, pues, ¿no? No me quiero ir. Prometo que tengo deberes a grado que cumplir. Gracias a Movistar Deportes, Charles Pejo, Mielito Carranza, Marco, por todo ese trabajo excelente, pues, ¿no? Y la oportunidad de hacer un programa más. Gracias por difundir lo que hacemos aquí, para estar en su casa cuando quieran. Música Estamos con Emanuel, un talento en la bicicleta, acá de Orgán, ¿no? Se viene pedaleando, mira, y ahí se va pedaleando como 40 kilómetros más arriba, entra a la montaña, regresa y se regresa pedaleando a su casa. A mí el mundo de la bicicleta, para mí, es muy encantador. Conozco muchísimos paisajes, muy divertido y, sobre todo, full adrenalina. Con las piernitas, ¿no? Es que en el ciclismo más importa, mientras menos peces, más rápido vas a ir, pero siempre y cuando tengas muchísima fibra. ¿Qué es eso, Lalo? Batería externa, para que te quedes. Si no hay dónde conectar, esto dura un montón. Te carga el teléfono 3, 4 veces. ¿Y sirve para mi teléfono, que ya la batería está en maré? Sí, claro. Necesito eso, que mi batería ya no dura nada. Vamos a hacer una rutita por el bosque seco, cercano a Máncora, en Quebrada Fernández. Bastante sombra, harta arena suelta, pero buen paseo, bonito. La verdad es que Israel anda muy bien. La experiencia de moto lo ayuda en los descensos. Vamos a esperar a los que faltan. Nos hemos juntado un buen grupo hoy, la salida va a estar bonita, pero vamos a esperarnos ya a la entrada al bosque, para ahí salir todos juntos en la bici. Vámonos. Bien, muy bien, acalorada. Está fácil ya, con las prácticas que me ha dado Israel. Mi mejor alumna empezó con rutitas de 6, 8 kilómetros, ahora ya nos damos rutas de 20 kilómetros, con bastante arena en algunas partes. Se hace duro y aguanta muy bien. Todo poco a poco, sobre todo divertirse haciéndolo, y sin darte cuenta vas mejorando. En Máncora hace 10 años que bicicleteo. Por acá, por el bosque, por Máncora, quebrada seca. Hay lindos lugares para andar en bicicleta y no son muy explorados. Los beneficios de la bicicleta en general es full deporte, bastante cardio, y lo que más me gusta a mí es poder andar entre medio de la naturaleza. La verdad es que eso creo que lo transforma en otro, en un deporte que te dan ganas de salir todos los días. Estamos aquí dándole la altura al asiento adecuada, para que pedalea a gusto, se canse menos. Hay una medida exacta para que cuando tú haces todo el giro de la pierna, debería estirarse correctamente la pierna, pero no del todo tampoco, ni menos, para que no te hagas daño a las rodillas. Es otro ambiente, como verás, muchas ramitas, todo muy natural, todo es bien desértico también, ¿no? Mucha piedra, mucha arena, pero bonito, bonito. Hay que conocer, ¿no? Hay que ir conociendo. Y vamos a ver cómo termina la vuelta, porque yo también me estoy trayendo de paseo. Sí, sí. Bueno, el tema del pedaleo yo creo que es costumbre. A un principio, cuando recién estás empezando, Néstor, la bicicleta cuesta un poquito, pero en general, a las tres semanas de estar cleteando, dos o tres veces a la semana, ya se suaviza todo el movimiento de la bicicleta, el pedaleo. Bueno, estaba saliendo con Matías hace poco, recién hace unos meses, pero es un grupo más o menos de seis personas, que casi siempre salimos. Oye, ¿está bien el paraíso acá, solos? Sí. No hay nada más que pedir. Mar, sol, todo el año, lo mejor. Recién empezando yo, recién. En verdad, ni siquiera sabía montar bici hace dos meses, así que... Sí. Vengo de Barcelona, vengo de Barcelona, estoy aquí hace tres años, vine a Perú para emprender un proyecto de café en la selva, y la verdad que, bueno, tanto Lima como todo el Perú en sí, es un lugar increíble para montar en bici, y nada, y Mancora, la verdad, que estamos descubriendo caminos alucinantes. Montar bicicleta en realidad es conectar con la naturaleza, el mountain bike, con las montañas, desestresarse, te quita toda la ansiedad, y la adrenalina, ¿no? La verdad que es alucinante, es una combinación de todo, que llegas a casa, te bañas y quedas como nuevo. Ahora de aquí nos vamos a ir a... estamos a punto de llegar a la poza de barro, que es un sitio habitual de los turistas aquí en Mancora, porque tiene agua caliente, termal, que sale del subsuelo con azufre, y el barro se lo untan, aparentemente te rejuvenece, como pueden ver, yo siempre lo hago. Entonces nos vamos a enseñarles a los amigos las pozas de barro en bicicleta. Estas son las aguas termales de Mancora, a 6-7 kilómetros de Mancora, que puedes venir en bicicleta, como hemos hecho hoy, y es una cosa más que hay para hacer en Mancora, fuera del agua, ¿no? Bueno, todo eso del COVID, y todo lo que está sucediendo, yo creo que la mejor manera es hacer mucho deporte, intentar pensar positivamente, estar fuertes con nuestro sistema inmune a tope, por si las moscas, adaptándonos, cumpliendo con todos los protocolos, y hacer lo que nos pide el gobierno, y todas esas cosas que todos sabemos, y nos las sabemos de memoria, pero sobre todo salir y disfrutar de la naturaleza, y hacer deporte, yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Un saludo para la gente de Movistar Deportes en Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!